Hoy me dices que te vas Esa no soy para ti Porque la vida es así Si uno se ama de verdad Otro amor encontrarás Olvidándote de mí Si una herida dejarás En mi alma vacía Porque la vida te enseñó A querer y olvidar Sin pensar que alguna vez De alguien te enamorarás El dolor que vive en mí Ya no lo puedo calmar Si me acuerdo de ti Me duele mucho más Aventurera de amor y pasión Eres mi día, mis noches, mi sol Cuando te tengo en mis brazos Es como si el tiempo Te hiciera para los dos Aventurera de amor y pasión Eres mi día, mis noches, mi sol Cuando te tengo en mis brazos Es como si el tiempo Te hiciera para los dos Recuerdos santos vecinos Recuerdos santos vecinos Porque la vida es así Si uno se ama de verdad Otro amor encontrarás Olvidándote de mí Y una herida dejarás En mi alma vacía Porque la vida te enseñó A querer y olvidar Sin pensar que alguna vez Si alguien te enamorarás Y el dolor que vive en mí Ya no lo puedo calmar Y si me acuerdo de ti Me duele mucho más Aventurera de amor y pasión Eres mis días, mis noches, mi sol Cuando te tengo en mis brazos Es como si el tiempo Te hiciera para los dos Aventurera de amor y pasión Eres mis días, mis noches, mi sol Cuando te tengo en mis brazos Es como si el tiempo Te hiciera para los dos Querida de amor Te 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 Te